Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo hacer un atajo de teclado y también cómo poner un acceso directo a la opción de quitar hardware con seguridad. Es muy fácil. En el escritorio pulsamos botón derecho del ratón, le damos a nuevo, acceso directo. Aquí vamos a pegar esta línea que tengo preparada, copiar y pegar. Le damos a siguiente. Escribimos un nombre apropiado, por ejemplo, quitar dispo, bueno, lo que sea. Finalizar. Bien. Ahora, simplemente pulsando en el acceso directo, se nos abren las opciones para quitar el hardware con seguridad. También podemos crear un atajo de teclado. ¿Cómo? Sería pulsando sobre este acceso directo con el botón derecho, nos vamos a propiedades, situamos el cursor sobre tecla de método abreviado. Pulsamos las teclas deseadas. Podría ser esta, por ejemplo, control alt más A. Luego le damos a aplicar y luego a aceptar. En mi caso, es que no quiero ninguno. Se puede aplicar y luego aceptar. Espero que os sirva. Un saludo y buen día. Gracias. 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 Gracias.